Estamos de nuevo a cuenta con usted, gracias por seguir con nosotros, tiempo de presentarle la mesa de análisis con jóvenes universitarios, y ya me acompañan aquí en el estudio como cada jueves está con nosotros, Máfer Zaragoza, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Hoy también está con nosotros Adriana Aguilar, bienvenida. Gracias. Y también Jesús Ramírez, gracias. Buenos días, estimada audiencia, muchas gracias. Si les parece, les comparto el tema de hoy, también para usted que está del otro lado de la radio, amablemente acompañándonos para que también opine, saque su punto de vista sobre el tema de hoy, vamos a platicar sobre los soldados caídos, o si consideran que es presión social, esto en referencia a la celebración que tuvimos esta semana del Día del Amor y la Amistad, donde, bueno, un escenario recurrente que vemos en redes sociales en estas fechas, y sobre todo los denominados soldados caídos, hombres con carteles, peluches, flores, globos, mariachis, y más, que declaran su amor en público a su persona amada. Para muchos, es un acto romántico, pero en el peor de los casos, es rechazado, situación que le da su nombre como soldado caído, soldado del amor caído, pero también estos escenarios románticos pueden considerarse o calificarse como una presión social. Ustedes, ¿qué opinan de los soldados caídos? Si les parece, iniciamos contigo, Mafer. Buenos días, sí, bueno, en los últimos años, creo que a partir del dos mil diecisiete, se empezó a popularizar más el ver en redes sociales, estas peticiones en público, que normalmente se ve mucho de hombres hacia mujer. También he visto de mujeres hacia hombres, pero es muy raro los casos que vemos estas peticiones, ¿no? En las que tal vez, yo, bueno, tengo dos posturas, en algunos casos puede ser que sea inconsciente el hecho de hacerlo público, ¿a qué me refiero inconsciente? De que va con la idea de este romanticismo, que tal vez la mujer esté esperando o en la esperanza de que te dé un sí, y ya se empieza a tornar raro cuando, pues, la persona te rechaza por completo. Normalmente vemos que se, en el lugar público que lo hace, la gente se empieza a amontonar, ¿no? La sociedad empieza este, a ejercer esa presión hacia la persona que se lo piden, para que les den, dile que sí, dile que no, dile que, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí siento que si, tanto la persona que lo va a pedir, si en la relación, desde un principio que tú empiezas a cortejar o empiezas a conocer a la persona, tú notas o ves que no hay ningún indicio de que quiera llegar esa persona a algo más de ti, yo creo que desde ahí tú te puedes evitar por completo hacer este tipo de actos, porque ya estás viendo que, ahora sí que, que tu pretendiente no tiene ninguna intención de decirte que sí. Por el contrario, si tú desde que empiezas a la relación, ves que la, la persona sí te da ese inicio de señales, que les gusta que se hagan ese tipo de actos, pues, claro, con todo, ahora sí que con todo gusto vas y lo haces, pero yo creo que deberías, la persona que lo va a hacer debería de ponerse en ese contexto o ver si en realidad a la persona que lo va, le vas a pedir ser tu novia, es en realidad lo que quieres. Por otro lado, también la sociedad, creo que también debemos de ponernos a pensar hasta qué punto participamos en ese tipo de actos, porque muchas veces solamente lo hacemos, vemos que una parejita se están declarando y nos amontonamos para, para, para ver qué es lo que está pasando y grabarlo y inmediatamente subirlo a las redes sociales, entonces, aquí es donde la sociedad también tiene, ejerce esa presión, porque desde que estás ahí, ya les, como le dije, ya le estás diciendo a la otra persona, dile que sí, dile que no, y después de eso, cuando la persona le dice que no, ¿qué haces? Inmediatamente grabas el video, lo subes a redes sociales y empiezas a burlarte de, de ahora sí, del, al que denominan soldado caído, entonces, como sociedad debemos de, de ver hasta qué punto nos metemos en esos, en esos temas, participamos en ese tipo de actos. Ok, muy bien, Adriana, ¿qué opinas del tema de hoy, de los soldados caídos? Eh, bueno, yo también, igual que mi compañera Mafe, eh, pienso, bueno, pues lo que es la presión social, como ya se mencionó, es un fenómeno que nos limita, este, la gente llega a hacer esto porque nos queremos sentir parte de una sociedad, además de que todos los días, este, formamos parte de un consumismo que vemos en redes de romanticismo, de que, ay, este, a fulanita le regalaron flores, ay, a este le llevaron serenato, o sea, cosas que a veces están lejos de la realidad, porque simplemente lo vemos en redes, y nosotros, este, queremos también ser parte de eso, entonces, pues, yo no considero que existan los soldados caídos, sino personas que tienen una idea errónea, y deciden por ambos, entonces, este, pues, sí, está mal plan, como también decía ella, de que puede ser consciente o inconscientemente de que hagan eso, pero no está padre, porque al final puede que llegue la persona que sí le guste, que le guste la atención social, y eso, o puede haber personas que no, y rechazan así públicamente, y lo dejan ver como la persona mala, de que no, es que tú, este, lo rechazaste, incluso también, fuera de que nada más sean ellos dos, se incluyen más personas que el amigo de que, oye, es que rechazaste a tal, este, apóyalo, esto, en redes, y pues, eso no, no está tan padre. No, no abona. ¿Qué opinas, Jesús, del tema de hoy? Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que está muy mal arraigado las formas en las que vemos el amor. Mucha gente considera el amor únicamente el amor romántico, únicamente es llevarle un ramo de rosas, llegar con una serenata, y es que para bien o para mal, según, según el punto de vista, no todos tenemos ni los mismos lenguajes del amor, ni nos gusta recibir el amor de la misma manera. Va a haber a quien les guste que le reciban todos los días con la cena ya preparada para que solamente puedan pasar un rato relajante, sin preocuparse de los de los quehaceres, ni de los ajetreos del día. Va a haber quien el fin de semana va a querer irse a dar una caminata a sitios tan bonitos que tenemos aquí cerca de la capital, o va a haber otras personas que va a llegar de la nada en el carro, te va a llevar a una cena sorpresa, algún restaurante, pero todas estas son cosas muy difíciles. También hay un término que es muy de rancho, que es una frase muy conocida, que es la ropa sucia se lava en casa, y a qué me refiero con esto, y es que muchas veces los detalles así románticos, estas cosas que ocurren dentro de la pareja, se tienen que quedar dentro de los ámbitos de la pareja, no hay necesidad de salir a exponer estos asuntos a los ojos de la vida pública, porque nuevamente dentro de los de cada quien, no estamos seguros de cómo va a reaccionar la otra persona ante esta súbita, ante esta súbita atención, no vamos, no sabemos si le gusta hacer el centro de atención en algún sitio, no sabemos si por el contrario tener tanta atención hace que se detenga a pensar las cosas más de lo que debería, entonces terminamos con que es una mezcla de muchos, muchos factores entre esos, para resumir, estamos, el lenguaje del amor, las condiciones que tiene la pareja, y también el tipo de comportamiento que tengan entre ellos. Ok, correcto, ya platicaron cada uno de su postura, ahora bien, ¿les ha tocado ser centro de atención, o cómo califican, les gustaría, por ejemplo, algún día que tengan un tipo de manifestación de amor, en ese lenguaje del amor que dice, que dice nuestro compañero Jesús, Mafer? Sí, sí me ha tocado cuando estaba en la preparatoria, cuando entré a la preparatoria, este, había un chico que me pretendía, pero a mí, pues, no me gustaba, así sinceramente, no me gustaba, no, yo no me veía como en una relación con esa persona, pero esa persona sí, o sea, sí era muy insistente en el aspecto de, de querer salir conmigo, hasta que un día, obvio, totalmente inesperado, no, no lo sabía, ni no me lo esperaba, no me lo imaginaba, saliendo en un receso, veo que están toda la escuela reunida, prácticamente toda la escuela reunida, afuera, el chico con una pancarta grandota, este, pidiéndome, o sea, de quieres ser mi novia, y por un lado tienes a la gente que te dice, dile que sí, y por el otro lado, que recuerdo en este aspecto solamente una persona, este, decía, dile que no, no te dejes llevar por el, dile que no, ajá, y entonces te ponen en una posición, ahora sí que entre en la espada y la pared, porque te pones a pensar, híjole, si le digo, si le digo que no va a ser horrible, tanto para mí, como para la persona, para mí, porque como decimos cumplir, voy a quedar como la mala, como la que, híjole, o sea, le rompiste el corazón, lo que sea, y, y él, pues obviamente va a ser, va a traer burlas, o comentarios desagradables, que obviamente lo pueden hacer sentir mal, pero si le digo que sí, de todos modos, la que se va a sentir mal, voy a ser yo, porque no es, no estaba preparado, ni siquiera me gusta, no estaba lista para la relación, entonces, sí ejerce, sí ejerce una cierta posición en la que te ponen en una posición demasiado complicada, porque te ponen a pensar en tus sentimientos y los sentimientos de la otra persona, en este caso, pues yo estaba, pues, chiquita relativamente, y no, y no quería dañar también la, no la imagen de la persona, sino que no quería dañarlo en el sentido de que recibiera burlas o algo así, así que fue tanta presión que mi respuesta fue sí, fue sí, este, pero voy a, voy a decir esto que tal vez fue algo de mi parte, pero en el momento que le dije que sí, y lo abracé, le dije, quiero que seas consciente que esto solamente durará un mes, porque pues también me, también tenía yo que ponerme pensar en mí, o sea, en lo que quería, y lo que yo quería no era estar con él, pero tampoco quería que fuera algo feo, o sea, quedar yo como la, híjole, o sea, ya lo dañaste, le rompiste el corazón o algo así, entonces sí es muy horrible estar en esa posición cuando eres alguien que no quiere recibir este, ese tipo de atención, cuando eres una persona que sí, sí te gusta tener esa, esa atención de social, que todo sea, que todo sea público, pues obviamente te va a encantar y vas a decir que sí, inmediatamente, si es lo que sientes, pero cuando eres alguien como yo que no, no les gusta recibir ese tipo de atención, pues sí se siente muy, muy feo. Sí, o pudiera determinar también el hecho, tal vez eres muy serio, no te gusta lo público, pero a lo mejor si la persona que te hizo esa muestra, ese lenguaje del amor, dice, dice Jesús. ¿Te ha pasado, Adriana, o qué opinarías en caso de que sucediera? Bueno, no, a mí no me ha pasado, espero no pase, porque bueno, además también soy mucho de la idea de que el catorce de febrero es puro capitalismo, o sea, todos los días puedes decirle a quien quieras que lo quieres, puedes demostrar como decía el compañero, diferentes formas de amar y eso, pero bueno, la presión social que sí he vivido es este, ya cásate, ya ten hijos, este, ya búscate dónde vivir, otro trabajo, o sea, que también supongo han de estar viviendo todas las personas de mi edad, porque como ahorita en México hay muchos casamientos jóvenes, embarazos jóvenes y eso, entonces sí es como la presión que he vivido de que ya cásate, ten hijos, esto, bueno, pues no. Otro tipo de presión. ¿Qué opinas, Jesús? ¿Te ha pasado? Sí, me ha tocado ser a mí el soldado caído, el soldado de ninguna causa, por cierto. Afortunadamente nada demasiado público, nada más grande que dentro del mismo salón de clases, pero sí, pensándolo bien, sí, es como que pudo haber salido mucho mejor, pero también pude haberle regado mucho peor. Y, bueno, pues de eso me queda como aprendizaje, lo que lo ya he mencionado, que pues las cosas, los trapitos sucios de la pareja, pues esos se lavan en casa. Todo así lo relacionado con lo que es dentro de la salud, el bienestar de la pareja, todo eso se trata pues con la misma pareja, no hay necesidad de andar ventilando en el salón, en el laboratorio, en el trabajo, de que, ay, es que fíjate que, que, fíjate que mi esposo se pasó ahora de ridícula, ahora se quitó la chamarra para cubrir un charquito en la calle que perfectamente pude haber rodeado y se arruinó la chamarra que le costó carísima. Entonces, sí, son detalles, creo que muchos de esos detalles vienen del contenido que consumimos en la televisión, en diferentes medios, porque cuántas novelas no tienen esa misma trama de un chico, todo bueno, todo bien, todo bien acá, que le gusta una muchacha, pero luego se da cuenta de que la muchacha que le corresponde el amor no es la que, no es a la que él tanto le está insistiendo, es otra que con los detalles más mínimos se está enamorando. O de este luchador que la chica pasa completamente de él, pero poco a poco se va dando cuenta de que es carismático, inteligente, es un, hay un término para esa construcción de personajes, no me acuerdo del nombre en este momento, pero que finalmente se da cuenta de que este chico es lo mejor del mundo, se queda enamoradísima de él, pasan todas las dificultades, incluyendo el rechazo de ella, de sus parientes, y finalmente es, entonces, este es muchas veces el tipo de amor que, que termina conociendo la gente y que quiere, que quiere reinterpretarlo de su estilo, o que quiere, o que quiere, que quiere tener una idea del amor de este tipo, quiere ejercer eso mismo, pero las, las circunstancias no siempre son las mismas, no es el mismo tipo de persona, no es la misma chica, no es la misma mujer, ni es la misma madrastra que quiere separarlos a todo lo que dé porque el chico no es bueno, ni estas cosas tan romantizadas que siempre, que siempre se ven. Ok, correcto, ahora bien que nos comentas que bueno, ha sido soldado caído en este tema, hay algunos expertos, bueno los expertos, mejor dicho, en términos generales, hablan de que ser rechazados desencadena también afectaciones a la salud mental, como bien lo comentabas, depresión, y en algunos casos suicidio, ¿tú cómo lo manejaste? El momento no fue tan extremo. No, no tan extremo, sí fue una bajona, eso sí, eso sí lo tengo que admitir, pero no fue, no fue tan extremo, pues fue, fue un gusto de secundaria y ya pasó y ya está bien, ya, la vida sigue. Sí, al final de cuentas sí, porque de pronto, y sí, hay casos en los que las personas, en este caso hombres o mujeres, sí se quedan ahí varados y la afectación a su salud, a su estabilidad emocional, de verdad sí tiene consecuencias y secuelas graves en un futuro, entonces, si les parece ahorita no lo, no lo platican, nos comentan del tema, vamos a una pausa, siga con nosotros, al regreso tenemos más de la mesa de análisis. Los descuentos que enamoran llegaron a la Villarreal, del 13 al 19 de febrero aprovecha hasta el 35% de descuento en línea blanca, además, en cada compra te regalamos un 5% en monedero electrónico, ven y aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti, en donde más, en la Villarreal. ¡Vamos! 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 ¡Al circo Atay de Hermanos! Mañana, estreno en Ciudad Victoria, festejando su 135 aniversario, el circo Atay de Hermanos, presentado como en la Arena México, por primera vez, los pilotos acrobáticos Freestyle Motocross, volando con sus motos en la Gran Carpa, actos espectaculares con la calidad y garantía, de Atay de Hermanos, 6 y 830, Avenida Tamaulipas junto a KIA. ¡Vamos! ¡Vix Bulls se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va rematando toda la mercancía desde 50 pesos! ¡Zapatos, tenis, mochilas, bolsas de piel, cinturones, chamarras, ciudaderas, bicifería, vestidos, mayones, perfumes, camisas, blusas, pantalones, y muchas cosas más! ¡Últimos días! ¡Sí! ¡Últimos días! ¡Ven con toda tu familia al remate total! Carreterazo de la Marina, frente a la normal superior, en el estacionamiento del Boliví, de 9.30 de la mañana, a 11 de la noche. ¡Vix Bulls se va! ¡Se va! ¡Gracias, Ciudad Victoria! ¡Ven a H.E.B.! ¡Compra un buquet de 15 rosas y llévate gratis un mini pastel H.E.B. Bakery, o bien, compra un aqua buquet San Valentín y llévate gratis una caja de Ferrero Rocher con ocho piezas. Fíjense al 16 de febrero. Entienda y en línea, ¡H.E.B.! ¡Lo mejor para ti! Estamos de regreso con usted en la mesa de análisis, platicando hoy sobre los soldados caídos, o si es, es, considera usted presión social. Me acompaña aquí en el estudio Adriana Aguilar, Máfer Saragosa y también Jesús Ramírez, con el tema de hoy. Antes de irnos a la pausa, platicábamos, ya que nos hacía referencia a Jesús, de que le había tocado ser soldado caído, decía, bueno, algunos expertos señalan que esto, este tipo de acciones también causa depresión, en algunos casos extremos, hasta suicidio. ¿Qué opinan de esto? ¿Hay que pedir ayuda en caso de que detecten que hay desestabilidad emocional, Máfer? Sí, claro, desde un principio, yo creo que uno de los factores que te llevan a desestabilizarte es la burla que recibes de parte de la sociedad, porque lo comentaba desde un principio, la gente cuando, cuando ve ese tipo de actos, que es lo primero que hace, saca el teléfono, graba, lo sube a las redes sociales, ya para hacerse viral ellos mismos, o lo que sea, pero dentro de ese, ese contexto, empiezas, la, empiezan las opiniones, los que están de acuerdo, y los que no, los que te dicen, ay, pobrecito, y que no sé qué, pero los que no, que dicen, eso, eso es presión social, este, te empiezan a, a insultar, o a decir comentarios, que de una u otra manera, pues, afectan, te afectan emocionalmente, y eso, deja tú que lo vean quinientas personas, pero ya cuando lo ven mil personas, dos mil personas, tres mil, hasta cien mil personas, este, llegas a recibir comentarios de gente que nunca en tu vida has visto, que nunca en tu vida te vas a topar, pero que te afectan emocionalmente, entonces, yo creo que en ese sentido, si tiene mucho que ver la sociedad, y si tú te encuentras, y ya en esa posición, en el que estás expuesto, expuesto, por, por mucho público, este, y ya te sientes, empiezas que, ves que ya empieza a afectar tus emociones, pide ayuda, pide ayuda para que, pues, no te lleve a cometer actos en contra de tu, de tu propia salud. Así es, Adriana. Bueno, yo siempre he sido de la idea de que ni un problema es más, ni menos que otro, si, o sea, sé también, porque he tenido el corazón roto, que duele mucho, y científicamente también se dice, ¿no?, que el dolor de un corazón, este, roto, si similar al de un balazo, entonces, sí existe esa clase de dolor, si hay personas que llegan a suicidarse, o personas que intentan y piden ayuda, y eso, entonces, siempre he sido creyente de que, si necesitas ayuda, este, siempre hay más que solamente esa persona que te rechazó, hay amigos, hay familia, hay incluso desconocidos que, pues, todavía uno llegas a conocer, a lo mejor, la siguiente persona ya es la indicada para ti, entonces, yo considero que sí se debe de prestar atención a esos detalles, no tomárselo a juego, como decían los compañeros, y bueno, también, este, está la línea de prevención de suicidio de aquí de México, que es, este, línea de vida, en todas las redes sociales, o el número, que es ochocientos nuevecientos once veinte cero cero, que ellos están veinticuatro horas al servicio, para cualquier cosa, en cualquier emergencia. Sí, justamente lo que les iba a preguntar, si ustedes saben de algún lugar a donde puedan acudir, porque en este caso, a veces, las universidades, o no se dan abasto, o no tienen ese tipo de instancias, y que de verdad, es necesario. Sí. Sí, pero hablando sobre el tema de hoy, cómo podemos ir cerrando la, la temática, porque creo que estamos de acuerdo en el tema de que sí es algo romántico, pero, sí tenemos que tomar en cuenta de no abusar, no, no caer en una acción, donde estás acosando también a la otra persona, al menos socialmente, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de conductas, de prevenir desestabilidad también emocional? ¿Qué opinas, Jesús? ¿Cómo le podemos hacer? Creo que sí, perdón, creo que es importante darse cuenta de la, de cómo reacciona la otra persona ante nuestra presencia, también, ante nuestra presencia, ante nuestras acciones, ante los detalles que tenemos con ella, y así con esta observación nos vamos dando cuenta de cuál es realmente, cómo es su conducta hacia nosotros, cómo son sus sentimientos hacia nosotros, lógicamente, si una persona te ve y te devuelve el saludo con exactamente la misma cara que tenía antes de verte, pues, nos podemos suponer quizás no le agradas tanto, o quizás ni siquiera, tu presencia ni siquiera merece una, una respuesta emocional por parte de esa persona, quizás te ve y sonríe con la sonrisa más amplia del mundo, le da todo el gusto verte, corre a darte un abrazo, quizás únicamente tuvo un mal día, por, por eso no fue, por eso no fue tan cálido contigo, tal vez nada más anda de bajona, yo creo que con este contacto constante con las personas, es como nos vamos dando cuenta de cómo, de cómo reaccionan ante diferentes estímulos a lo largo del día, y también de esa, de esa misma manera, uno puede pensar, válgame, si así se puso únicamente porque no tenían su sabor favorito de chocolate, de helado, cómo se irá a poner el día que llegue, que llegue tarde del trabajo, que se me haya quedado, que se me haya quedado sin batería el teléfono y no tenga como marcar de regreso a la casa, porque teníamos una cita donde llegar a vernos, es fácil así irse dando cuenta de esos indicios, y pues lógicamente también cómo reacciona ante nuestros detalles, y al momento de recibir un ramo de rosas pone cara como de, ¿no estarían mejor estas en una maceta? O si por el contrario ve las rosas y dice, ¿sólo esto, nada más? Entonces, es ahí donde nos vamos dando cuenta de qué tan compatibles somos en nuestras formas de dar el afecto, de recibir el afecto, cómo son esas personas expresando sus emociones, o recibiendo esa expresión de emociones por parte de nosotros, todas esas cosas creo que son muy importantes al momento de ver a una pareja o una posible pareja, y también nos ahorramos algunos o algunos desplantes, pienso yo. Sí, o ves ese ramo de rosas y te roban el corazón, una de dos, y hablando sobre esto nos llega un mensaje, nos dice Felipe Gallardo, excelente día, saludos cordiales, muy interesante el tema, pero cuando uno es, hace esas cosas, a veces es en la adolescencia, y aún no sabes cómo vas a vivir una relación, no sabes si abusas, a veces te rechazan, pero dicen los científicos, según nuestro amigo Felipe, nos dice que el amor no existe, nos quedan veinte segundos para cada uno, ¿Se les parece cerramos con el comentario de nuestro amigo Felipe? Este, bueno, yo creo que el amor sí existe, sí, sí, sí es un sentimiento, y sí existe el sentimiento, este, pero algo que con lo que me voy a quedar y voy a decir es algo que comentó mi compañero, el lenguaje del amor, debemos de, desde que tú empiezas a pretender o a conocer una persona, deberías de prestar atención al lenguaje del amor de esa persona, es decir, si le gusta, si su lenguaje del amor es en tiempo de calidad, en actos de servicio, en actos de regalos, o sea, tú empiezas a conocer qué es lo que le gusta a esa persona, es decir, por ejemplo, mi lenguaje del amor es con tiempo de calidad, el lenguaje del amor de mi pareja puede ser con actos de servicio, entonces yo ya sé que a mí me gusta estar, este, estar con, con mi pareja nada más, pero a mi pareja, pues, sí le gusta igual que, no sé, te, te regalo una cartita, una flor, o algo por el estilo, ¿no? Ok. ¿Con qué cerramos? Adriana. Yo creo que soy creyente de que sí existe el amor, no, este, no se puede ver, pero sí se siente, y se siente mucho, y pues ya, o sea, no se desanimen porque una persona lo rechace, hay muchas personas en este planeta que el día de mañana puede ser indicada. Por supuesto, siempre podemos encontrar a alguien que nos hace felices y ser, hacerlos felices y ser felices para empezar con nosotros mismos, para poder encontrar a alguien. Gracias a usted que nos acompañó del otro lado de la radio con este tema de los soldados caídos. Gracias, Adriana. Mafer, gracias. Gracias, la intentad de que. Y Jesús Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día.